y i no 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 y no 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 el equipo abajo de este destino no estamos a 24 sientes pero pues ahí estamos esta misma principal esta banda de arena ya estamos a 17 estamos a 15 sientes abajo ya tenemos por ahí a los huertos a ver si no son palos a todos y entonces no no se olviden por ahí en el comentario de cerca más de 10 no saben dónde acá andamos y apenas regresamos de Pinti Guajara a la peregrinación por ahí si no nos queremos entonces acá vamos a la casa vamos a la gente otra vez vamos a la otra vamos a la otra vamos a la otra ah ó no se va a poner el video y no se va a poner los guantes los comentarios y todo y no se va a poner el video vamos a hacer y vamos a hacer porque el bogear para ir y todo o no se va a poner y y y y y y y y y